Aquí está Jeringa con su personaje de ¡Palustre! ¡Oye! ¡Oye! ¡La policía! ¡Mamacitas! ¡Pía de papeles! ¡Pía de lo que quiera! ¡Cuando quiera le compro un caipa que se independice! ¡No, no, no! ¡Es que quembrerío! ¡Un aplauso para las mujeres colombianas! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo me queda la mochila? ¿Cómo me queda la mochila? Lo que pasa es que vengo de la nocturna. Ustedes saben que yo estuve en la nocturna, hay que estudiar, hay que prepararse, no vaya y sea que queden alcaldes de Bogotá. ¡Mucho cuidado! Les contaba que venía la nocturna porque mañana tengo una exposición sobre ciencias naturales y me tocaron los animales. ¡Comencemos! ¡Este es el Padre Chucho! ¡Más conocido como el Oso Yogi o el Oso Panda, porque cada que canta hace el oso! ¡Hablando de osos, estos son los osos... ¡Polares! ¡Polares! ¡Muy bien! ¿Osos qué? ¡Polares! ¡Y estos son los osos del polo! ¡Ja, ja, ja! Este es el erizo, ¿ok? ¡El erizo! ¡Y esta es la eriza! ¡Ay, la eriza! ¡Este es el único perro que se despide! ¡Chao, chao! ¡Este es el perro que cuida al rebaño! ¡Pastor ovejero! ¡Sí, señor! ¡Este es el perro antinarcótico! ¡Es el pastor! ¡Muy bien! ¡Y este es el pastor de fin de año! ¡El pastor López! ¡Pasemos! ¡Pasemos a continuación! ¡Al mundo acuático! ¡Este es el tiburón! ¡Estas son las sardinas! ¡Y estos son los bagres! ¡Este es el único animal que se peina solo y se hace el blower! ¡El puma! ¡Estos son los marranos! ¡Y ya para terminar! ¡Y ya para terminar! ¡Pasemos al mundo de los insectos! ¡Este animalito es el escarabajo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Este es el abejorro! ¡Y esta es la mariquita! ¡Oh, es el abejorro ! ¡Este animalito es el mío! ¡Este animalito es el usando agua! ¡Sabemos! Gracias.